El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, doctor Luis Calabria, anunció la adjudicación de la construcción de la cárcel de Tacuarembó a la empresa GF Construcciones y la apertura de la licitación pública para la presentación de ofertas para la construcción de un centro penitenciario en el departamento de Artigas. Dentro del plan de dignidad carcelaria que fuera propuesto por el Poder Ejecutivo en el Parlamento durante el año 2020 a través del ministro Larrañaga, se prevé, entre otras acciones, la construcción de nuevos establecimientos carcelarios. En este sentido, podemos anunciar que ha concluido el proceso solicitatorio y en el mes de febrero comenzará la construcción de la nueva cárcel de Tacuarembó. Es la primera cárcel que construye esta administración, va a tener una capacidad para 150 privados de libertad y se construirá en la Villa Policial sobre Ruta 31. Asimismo, estamos comenzando el proceso solicitatorio para la construcción de una nueva cárcel en Artigas que va a tener una capacidad para 264 privados de libertad y en el correr del 2022 comenzará la construcción. Además, el director general de Secretaría informó sobre la construcción de la sede de la Regional Norte de la Guardia Republicana en el departamento de Tacuarembó. Asimismo, comenzaremos en el 2022 la construcción de la Regional Norte de la Guardia Republicana. Ha sido objetivo de esta administración ampliar el despliegue territorial de la Guardia Republicana y así como en el año 2020 instalamos la Regional Este en la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado, en el año 22 instalaremos la Regional Norte en la ciudad de Tacuarembó, en la intersección de Ruta 5 y 26, y será un punto estratégico para la lucha contra el crimen en esa zona.